¡Hola, hola! Yo soy Lupita Ríos y para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Pau. Y aprovechando que estoy aquí, quiero invitarlas a que pasen a mi canal y vean este maquillaje que hice para ustedes. Ojalá les guste. Esto es para una fecha importante, ya sea Navidad o Año Nuevo. Pues ojalá les guste este maquillaje y el contenido de mi canal. Para mí sería un honor tenerlas por allá. Ojalá y se suscriban y pues nos vemos en mi canal. ¡Hola, hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Paola. Bueno, hoy día les traigo un colaborativo con Lupita Ríos. Bueno, el día de hoy hemos traído este colaborativo. Es un maquillaje elegante, glamuroso. Y bueno, esta es mi opción para ustedes. Espero que les guste. Es un maquillaje neutral. Destaco un poco más lo que es el delineado. Pero bueno, espero que les guste este maquillaje de hoy. Y bueno, ya saben, no se olviden también de revisar la cajita de información. Acá abajo podrás encontrar el canal también de Lupita para que también puedas ver su video. Y bueno, si es que les gustó este maquillaje, puedes quedarte a seguir mirando el tutorial. Y no te olvides de regalar un dedito arriba, suscribirte al canal y también puedes dejar acá abajo tu petición. Nos vemos, chicas. Bye, bye. Bueno, chicas y chicas. Comenzamos con esta loción que me encanta mucho, que ya ustedes la han visto. Y bueno, no hay que decir más porque ya ustedes ven el frasco casi vacío. Voy a estar utilizando esta loción porque la verdad me ayuda muchísimo y me humecta bastante la piel. Así que a veces tengo algunos lados un poco resecos, así que me ayuda un montón. También voy a estar utilizando mi corrector. Yo aplico mi base y todo en mi rutina de rostro diferente, así que yo comienzo siempre con un corrector claro. Este corrector es de Lure y es en el tono amarillo. Y yo lo aplico en estas zonas que quiero iluminar. También abajo de lo que es de los labios, también para darle una mejor forma. Y estoy utilizando esta base de Lure, el 01 y el de Revlon, que es el caramelo. Yo combino estas dos, la verdad, chicas, porque me gusta cómo quedan los dos tonos. Así que me encantan muchísimo. Así que estas son mis dos bases favoritas del momento por ahora. Y bueno, yo aplico de esta así un poquito, o sea, de lo que sale. Eso nada más vamos a utilizar. No vamos a seguir aplicando base tras base tras base. Y bueno, creo que esto es suficiente ya con estas bases. Y voy a estar utilizando este cepillo de OPB, esta brocha ovalada. Vamos a humedecerla un poquito con este líquido de MAC. Y luego vamos a empezar a difuminar la base. Y así en formas circulares, como tú te sientas cómoda. También puedes utilizar esponja, tus dedos, no sé, dependiendo cómo te guste aplicar tu base. Lo que sí utilizo yo es, el contorno lo utilizo en polvo, no lo utilizo en crema. Porque en crema lo siento muy, muy marcado. Así que he decidido mejor aplicarlo en polvito. Bueno, me gusta más el resultado en polvo que en crema. Voy a hacer un contorno ligero. Porque la verdad, este sí es ligero. Por el mismo tono que tiene este de aquí. Es muy bonito, la verdad. Voy a estar utilizando también este polvo que es con protección solar. Y bueno, no es un polvo realmente para hacer esto. Pero yo lo utilizo porque lamentablemente los polvos japoneses siempre son muy claros que mi tono. Porque acá son bien blancas. Pero yo decido utilizarlo para hornear mi rostro. Bueno chicas, luego voy a estar utilizando este gel de Lure que me gusta mucho. Ese es en el tono dark brown. Y vamos a estar utilizando una brocha pequeña, angular. Dependiendo de ti, como es que pintes tu ceja. Porque la verdad, yo he visto que chicas utilizan otro tipo de brocha. Y también voy a estar utilizando esta máscara que también es para cejas de Lure. Y es también en el tono de dark brown. Y bueno, me gusta como deja las cejas. Así que yo decidí en este tutorial utilizar ellas. Bueno, voy a estar utilizando un primer para ojos. Y estoy utilizando el de Urban Decay que me llegó en la cajita Tumaki. Y también voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced. Y voy a tomar esta sombra clarita. Y la voy a estar aplicando en mi párpado. Y lo vamos a difuminar muy bien. De la misma paleta voy a estar aplicando esta sombrita que es un poquito más oscura que la anterior. Y la voy a estar aplicando en la esquinita. Vamos a ocupar como si fuese un triangulito en la esquinita del ojo. Y lo vamos a jalar así como que un poquito hacia adentro. Más o menos ustedes van a poder verlo mejor en la pantalla que les esté explicando. Creo que más fácil es observar. Así que vamos a aplicar este color marrón de esta manera como si fuera un triangulito. Y jalándolo hacia afuera para que se vea así medio jaladito el ojo. Y luego también vamos a estar utilizando un poquito de sombra negra para darle un poquito de potencia al maquillaje. Luego voy a estar utilizando la primera sombra y vamos a difuminar un poquito. Y vamos a jalar esa sombra café que hemos aplicado. Vamos a jalarlo un poquito hacia adentro. Pero también difuminándolo. Para la sombra anterior voy a estar humedeciendo mi brocha. Y voy a estar utilizando esta paleta de Fission's Formula creo que se llama. Y lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil pero solamente la mitad de adentro nada más. Esa partecita nada más la voy a aplicar. Al principio voy a estar aplicando con la sombra un poco húmeda. Después voy a aplicar otro poquito más pero ya va a ser con la sombra seca. Esto me gusta hacerlo porque la verdad hace que me dure más la sombra y quede más bonito la intensidad. Luego también voy a estar utilizando mi delineador este de NYX que me gusta mucho porque es acabado mate y hace el delineado súper bonito. Después del delineado vamos a estar pasando máscara y voy a estar pasando esta de Maybelline. Puedes pasarla que a ti más te gusta la verdad porque siempre depende de cada gusto. También voy a estar aplicando la sombra marrón que fue la segunda sombra que apliqué creo si no me equivoco. La voy a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores. Luego voy a estar pasando bastante máscara para que se vean así mis ojos un poco más marcados. Y también que se vea como que los ojos más grandes. Por eso que en la línea del agua no apliqué nada porque quería que se vieran más grandes nuestros ojos. Luego estoy utilizando estas pestañas de Amelia Lashes que son unas súper pestañotas. Y se llaman Alina. Y bueno son unas pestañas que la verdad enamoran. Después voy a estar retirando mi polvo. Bueno no es un polvo translúcido pero es un polvito si es más clarito que bueno decidí aplicarlo de esta manera. Lo vamos a sacar con este polvo, perdón con esta brocha grande. Después voy a estar aplicando lo que es iluminador. Este iluminador es de un dólar así que a mí me encanta porque deja la cara bien bonita. Me gusta el acabado que deja. Así que yo decidí aplicarle en la nariz y también en los pómulos. Entonces para esto utilizo mi brocha de abanico y lo aplico de esta manera. El labial que estoy utilizando, ahí ustedes pueden ver el nombre del labial. Es de La Splash y es un labial muy muy bonito. Y ustedes pueden combinar este maquillaje con cualquier labial porque es un maquillaje que puede caer con todo. Y en el maquillaje decidí aplicarle un delineado blanco para que resaltara. Así que eso depende de cada uno, no es obligatorio. Y bueno chicas, esa ha sido mi colaboración y gracias Lupita por este colaborativo. Y no te olvides, te regalamos dedito arriba si te gustó. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho chicas, los quiero bastante. Nos vemos, bye bye.